¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espérate que aquí hay un arcade tocándome un poquito los huevecillos Amigos y amigas, en esta miniguía os voy a enseñar a cómo acabar, a cómo quitaros Estas esporas de ahora que tanto molestan, sobre todo cuando juegas solo en Rainbow Six Extraction Muchos de vosotros me lo habéis preguntado Pablo, ¿cómo puedo hacer para quitarme las esporas cegadoras cuando no llevo granadas de impacto? O este tipo de cosas, o cuando juego solo Q Básicamente son estas cosas de aquí, ¿vale? Yo me voy a coger una para que realmente veáis lo que pasa cuando, bueno, se te pega en el cuerpo Es como una lapa, ¿vale? Básicamente pasa un tiempo y pues te quita mucha visión Aparte de quitarte un poco de vida Como veis, tengo ahora mismo 114 de vida Y lo que va a hacer esta esporas va a ser cegarme un poquito y quitarme nada, casi nada de vida Pero sobre todo lo que hacen es molestarte muchísimo Te quitan un punto de vida Pero lo que más molesta y por lo que estoy haciendo en este vídeo es básicamente el tiempo que se tira Para que se vaya la espora y la visión que te quita Y lo que te puede suponer eso, ¿no? En una situación complicada, imaginaos lo que puede suponer que una de estas te pille La verdad que es bastante, bastante difícil Y sobre todo, pues sinceramente paniqueas bastante Así que os voy a enseñar, amigos y amigas, a cómo esquivar A cómo romper las esporas de ahora en Rainbow Six Extraction Cuando juegas tú solo Y es básicamente con cualquier explosivo Con cegadoras incluso Te las tiras encima tuyo Y como veis, todas las esporas acaban yéndose un poquito a la verga A ver si se me coge esta No, esta parece ser que no se me va a pegar La verdad, también la podéis romper con tiros Simplemente le pegáis un tiro y ya está Pero como digo, con cualquier explosivo Granadas de impacto, C4 Que os tiréis a vosotros mismos No os quita daño, no os ciega Os quitan las esporas cegadoras Que tanto molestan a cualquier jugador de este juego Así que chavales, espero que os haya quedado claro Como digo, si estáis jugando solos Os tiráis una cegadora Y ya, esas esporas cegadoras se os van completamente Un placer, como siempre, dejar un like, una suscripción Y nada, dejadme abajo en los comentarios Si queréis saber algo más sobre Rainbow Six Extraction Nos vemos gente, chao chao, adiós, adiós ¡Suscríbete al canal!